Dale pues, ahí le va, dale Y seguimos, oiga dice Y gózale poquito Y ya no es malo y no olvidás los parientes Ahí no va Guitarras como la mujer si no la doy Aquí no los suena para guitarra le toca las cuerdas Y a la mujer tocale las piernas La guitarra es como la mujer si no la doy No suena para guitarra le toca las cuerdas Y a la mujer tocale las piernas La guitarra tocale, tocale las piernas La mujer tocale, tocale las piernas Con mi ritmo Eso Por eso tengo siempre en mi cuarto a una guitarra y a una mujer La guitarra le tocó un ratito y a la mujer, y a la mujer con un ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto a una guitarra y a una mujer La guitarra le tocó un ratito y a la mujer, y a la mujer con un ratito también A la guitarra, tócale, tócale las puertas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las puertas a la mujer Tócale, tócale las piernas Y con sabor La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera La mujer tiene cintura y muchas cosas muy buenas La guitarra, tócale, tócale las puertas a la mujer Tócale, tócale las puertas a la guitarra Tócale, tócale las puertas a la mujer Tócale, tócale las piernas ¡Eh! ¡Ánimo! ¡Y sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y nos vemos compadre! ¡Qué buena pieza! ¡Ay! ¡Que va, pariente! ¡Gracias! ¡Ganzamos! ¡Gracias!